Vaya, venimos al goquedito porque los perritos no lo sintieron, quedaron dormidos. Entonces, mamitas, aquí vamos en busca de un niño, gracias a una angelita muy linda, muy hermosa, que Dios la bendiga grandemente, ahora, mañana y siempre, siempre. Vamos en busca de un niño a decirle a su abuelita, entonces, ya se me despertaron ahí algunos. No estés peleando, cállese, que no haya más bulla. Entonces, ya les dije a los perritos que no hagan bulla, que se callen, que van a despertar los otros. Oiga, mira, bravo esta. Ah, es que ahí miran un perrito, ve. Vaya, entonces, aquí vamos en busca del niño porque le vamos a decir a la abuelita que nos haga el favor de prestarlos el niño, el muchacho, el joven, pues ya está grande. Ajá, ajá, sí, vamos a ir, vamos así, sí, vamos a preguntarle. Ajá, y si ella quiere ir, la abuelita cuidándolo también, está bien que luego que vaya. Entonces, nos dijo una linda y hermosa angelita, nos dijo, miren, por favor, vayan a buscar al niño, llévenmelo a un lugar al pueblo y allá cuando andemos en el pueblo va a ver usted qué vamos a andar haciendo con el niño. Así es que aquí vamos a darlos nosotros en busca de la casa donde vive el niño y a pedirle permiso a la abuelita. Ya, sí, es que aquí nos vamos, es que aquí nos vamos a cruzar, nos vamos a cruzar el río. Vaya, entonces, entonces aquí vamos. Aquí vamos por los montes, las traderas. Cerquita está al otro lado. Lo hemos encontrado. Ajá, al otro lado del suelo nos cruzamos el río, sí. Los mangasos. Mangasos, sí. Estos son mangasos, miren. Sí. Estos son mangasos. Estos son mangasos. Y a la orilla del río, puros palitos de mango o indio, el de ser, Mauri. Mangasos, sí. ¿Qué es? Mangos indios, así es que aquí vamos rumbo a la misión que nos han dado. Ajá, bien felices y contentos nosotros de ir. Buenos días. Ajá, vaya. Entonces aquí vamos, aquí vamos ya. Uy, puchica, casi me quiebró la jeta. Ajá, vaya. Sí, ajá, nosotros siempre hemos venido cuando hemos venido, pero por el otro lado más largo. Por ser, no preguntó. Ajá, y ahora como ya, ya, si hay ahí, este, no, ya como, ya como ahora caminamos más con nuestro vecino, ya, ya podemos así en confianza decirle pasar por aquí en medio de las, de las casas. Pasa por aquí señor, pasa por aquí. Aquí así es que aquí vamos. Señor, pasa por aquí. Y el niño, el niño es familia y vive también en la casa del otro niño. Santo, llénate de mí, oh, oh, señor. Ahí va él. Él va dirigiendo. Sí, acuerda que él nos ayudó a agarrar el perico, el niñito él. Sí, pero la memoria ya no me ayuda. Está más cerca mejor quien vive por allá. Sí, aquí está más cerca. Nosotros los hemos venido por el otro lado, pero ella siempre, la abuelita del niño, siempre nos dice, allá por el otro lado, entren, por el otro lado. Pero ahora que nos sentimos más en confianza, hoy entramos por el otro lado. Y aquí vamos llegando. Ay, gracias a Dios, sí. No está tan lejos. ¿Estás abuelita? Con razón. Buena. ¿Y el niño tampoco está? El grande. ¿Dónde venís? Vaya, aquí vamos llegando. Entonces, miren, yo tenía el número de su abuelita, ¿verdad? Entonces, y le llamé y nada, no salía, no le sale la llamada. Entonces, yo vengo aquí con Mauri, Mauri con yo, algo así se dice. Mauri y yo. Mauri y yo. Por, ah, vaya, ahí está. Estamos cansados. ¿Dónde venís? Ah, él viene ya de la escuela, mire. ¿De la escuela venís? Sí. Qué bueno, qué bueno que venís de la escuela. Vaya. Sí. ¿Usted va a tener una escuela? No. No. Yo le he ido. Tomar. No, hacer otras cosas. Hacer las quehaceres. Vaya. Entonces, este, quizás, bueno, pero vine, ¿verdad? Lo que pasa es que yo venía a decirle a su abuelita que por favor me prestara al niño, porque hay una suscriptora, Angelita, que me dijo que le hiciera el favor de venir aquí a buscar al muchacho para decirle a ella que me lo preste a usted o si quiere ir a ella también para llevarte al pueblo a comprarte algo que ella te quiere comprar. Sí. Pero como no está la abuelita, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que vamos a esperar mejor? ¿Y tiene otro número ella? Sí. Ah, pues usted me lo va a dar, ¿ven? Va, y entonces vamos a dar este videíto hasta aquí y yo después le llamo a la abuelita y si ella me dice sí, se lo presto o vamos, entonces nos vamos a ir, vea, para el pueblo. Así es que venimos aquí a la casa del muchacho y venís de la escuela. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y después de venir de la escuela, si hay que ir a vender, ¿vas a vender? Sí. Vaya, vaya, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, entonces y vamos a... Vaya los poderes. Ah, vaya, vaya. Ay, cuántas libretas anda, mire. Vamos a ver. Vamos a ver, digo, venga, venga. Vaya. Mire, los números, mire. Ajá. Vaya, una plana. Una plana. Sí. Ahí está, ve, José, José, ¿cómo? Marcelino. Marcelino se llama el niño. Mame, mi, momu, ahí está, mire. Para que vea que el entusiasmo que tiene de superarse. Sí. ¿Este es tu libro? Sí. Mire, este es el libro del niño, mire. Bueno, no te bendiga y todo eso. Es que no te han dado el paquete todavía. Vaya, es que está iniciando el año. Hay una angelita. Hay una angelita que vio el video, ¿verdad? Como te digo, te lo pidió, y lo pidió, ¿verdad? Y lo único que te lo está mandando es porque dijo que estás estudiando y trabajando. Así que la escuela dijo que no la podías dejar. No. Tenés que seguir. Sí, tienes que seguir. Tenés que luchar. No importa el grado que vayas. Pero tenés que estudiar, digo. Y ella, al parecer, ella, ella te quiere dar de una... Pero una de las primeras es llevarte hoy allí. Sí. Una de las primeras. De las segundas y las terceras. Lo va a ir viendo más ratito. Es mejor que siga viendo la película. Y no se puede dar todos los días porque hay que fabricarlas. Sí, ella dijo que quería darte una bendición. Dijo, pero porque te ve un niño humilde, un niño educado, un niño que trabajas y yendo a vender los tamalitos y los elotes. Y vas a la escuela, te estás esforzando. Es un extra. Porque ir a la escuela y luego ir a vender los tamalitos bajo el sol y todo eso no es fácil. Pero lo estás intentando, lo estás haciendo. Y sos un niño muy chiquito, estás jovencito. Entonces ella te ha mandado... ¿Estás preocupado? Le ha mandado una bendición que por eso te vamos a llevar al pueblo. Y vienen otras bendiciones que las vas a ir viendo más ratito. Allá sí van a ir. Entonces que ella te ha mandado porque ella te aprecia mucho. Te ha ganado el corazón de ella, dice. Y que espera en Dios seguir estando ahí presente como una angelita para vos. Vaya, entonces, pero no hemos concretado todo bien porque no está la abuelita. Porque si no, aquí hubiéramos dejado en el video que la abuelita sí dijo, va, yo voy a ir o se los presto y vaya, llévenlo a lo que le han mandado. Pero como no, no es la mamá, no, no. Ustedes son primos, ¿verdad? Sí. Él le dice tía a usted. Vaya, vaya. No, pero aquí es donde vive el muchacho. Sí, aquí vive él. Y nosotras cuando hemos venido, hemos venido por aquel lado. Pero por este lado que venimos es más fácil. Por este lado nos venimos. Así es que hoy ya conocemos un poquito más. ¿Señora aquí ahorita no se puede pasar de allá por el agua? No, de allá no, porque allá es cerco. Pero hoy sí. Bueno, bueno. Entonces, siguiendo con la mera verdad. Entonces, hoy le va a dar el número a ella. Sí, hoy ya me va a dar la niña, me va a dar el número de la abuelita para yo poder hablar con la abuelita y decirle que si me hace el favor de prestármelo. Porque como él es un niño menor de edad, uno hay que siempre pedir permiso. Ajá. Sí, él no, no, ni él no va, ni que yo le diga vamos, él no va porque tiene que pedirle permiso a la abuelita. Pero qué bueno que venís de la escuela y esforzate. Sí, porque es bonito. ¿Estás contenta? Y a pesar que no sé si vos qué me van a ir a comprar, pero estoy contento, dice él. Ajá. Es un niño humilde, es un niño de pocas palabras, pero se ha robado el corazón de varios suscriptores, de varias angelitas y angelitos, que pronto lo vas a ir viendo. Eso, hoy te van a sacar las sonrisas. Ay, sí, te van a sacar las sonrisas. Y platicones. No, y la abuelita va a estar feliz igual que ella, que es la primazón, mautilla, la tía. ¿Por qué le vas a sacar las sonrisas? Porque va a decir la angelita que es su escritora, ¿verdad? Que es muy noble y de buen corazón. Sí, que lo aprecia mucho. Que le den un, 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 ¿cómo se llama? Un presente a uno. Sí. Y no se siente ya otro. Contento, feliz y halagado. Además, uno a veces, no nunca en la vida va como seres humanos. No todos los seres humanos recibimos un regalo de vez en cuando, no. Y eso, el corazón se lo es chiquito a uno. No, 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 no. Es que todavía no, porque están iniciando el año, Mauri. El gobierno los da más a mediados. No. Pero te van a dar. Sí, yo. Pero ya agarraron la medida en la escuela. Te la agarraron ya. Bye, bye. Es que así van, van en orden. Igual los paquetes escolares los van mandando en orden, así, de escuela o de algo así, no sé cómo. Qué bueno que lo hallamos. Sí, qué bueno. No, porque si venimos un poquito más antes, no te hallamos, andabas en la escuela. Sí, a la 10 o a la época, había reunión. Ah, vaya. Ah, y su mamá en la reunión anda. Sí. Ah, vaya, vaya, vaya. Ah, pues sí, vaya. Entonces, aquí vamos a ver este videíto, pero vamos a hablar por teléfono con la abuelita. Y si no, te dejan ir para allá. Ajá, sí. A la hora que... No, pero después que hable con su abuelita. Ajá, y pues entonces nos vamos a ir viendo en un próximo video por allá en el pueblo con este muchacho que se llama José, con este niño. Y aquí estamos, misión cumplida a la angelita que aprecia mucho al muchacho. Y muchos angelitos también dejaron muy lindos comentarios sobre el niño, sobre este... No es niño, sobre este muchacho, sobre este joven. Así es que aquí venimos, misión cumplida y nos miramos más ratito en otro lugar con él. Vaya.